Masiane Liliana Todo lo veo Quiero un traqueteo Con tu carita Tu solo avisa si Mami Si quieres ir te adoro Mi mamá Mi mamá Con tu mirada, todo lo veo Dale mami Con tu carita, tu solo avisa Si quieres ir, te muevo El rock baila Yo voy a con tu trac, 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 trac Tu quiero trac, trac, trac Dale mami Trac, 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 trac Tu quiero trac, trac, trac Ella se pone bien caliente cuando le meta el perreco Luego me dice al ojito que le die por el trasero Cuando llego cara al disco Todo el mundo está activado Toda la gana soltera que le den duro hasta poco Ope Ope Sigue lo, sé lo, trac, trac Ope 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 En tu mirada, todo lo veo Dale mami Tu quieres trac, trac, trac Con tu carita, tu solo avisa Si quieres ir, te muevo Oye En tu mirada, todo lo veo Dale mami Tu quieres trac, trac, trac Con tu carita, tu solo avisa Si quieres irte a fuego, tus ojos me dicen que hay calentura Si tienes soldura, tírate la aventura Te voy a decir algo, en verdad en la piéndula Vamos a poternos pa' la parte oscura Solo dime lo que hay que hacer, tú sabes que si te pones yo te voy a meter Te voy a decir algo, en verdad en la piéndula Vamos a poternos pa' la parte oscura Lúzate mamita que venimos vacilando Yo voy por tu cara, te que tú lo estás gozando Tú te montas en la mesa para que todo el mundo te vea Y alza tu mani y me ve duro esa cadena Quiero que te pongas en cuatro Quiero que te pongas en cuatro Quiero, quiero, quiero que te pongas en cuatro Quiero que te pongas en cuatro Si tú quieres un tocoteo Quiero un calceo, un meneo que te te teo Si estás bien suelta, esta pendeja está resuelta Si quieres irte a fuego, en tu mirada Todo lo veo Con tu carita, tú solo avisa así Si quieres irte a fuego Si estás bien suelta, todo lo veo Tú quieres un tocoteo Con tu carita, tú solo avisa así Si quieres irte a fuego Quiero que te pongas en cuatro Quiero que te pongas en cuatro Yo, yo, yo Te huevuta Ha, ha, ha